Descubre la conexión sorprendente entre el sobrepeso, la obesidad y el desarrollo de cáncer en este podcast revelador. Basado en un estudio español con datos de más de 2.6 millones de personas, exploraremos cómo el exceso de peso puede aumentar considerablemente la probabilidad de desarrollar hasta 26 tipos distintos de cáncer. Desentrañaremos los hallazgos impactantes que revelan que los adultos jóvenes que experimentan obesidad o sobrepeso tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad devastadora. No te pierdas este episodio crucial que puede cambiar tu perspectiva sobre la relación entre peso y cáncer. Hola, qué gusto. Déjame darte la bienvenida a Suena Saludable. El tema de hoy me parece fascinante. A final de cuentas, tocamos dos temas que son un poquito complejos, que tienen que ver con el sobrepeso y la obesidad y, por supuesto, el cáncer. Y quiero empezar definiendo claramente estos tres conceptos para que puedas entender mejor la importancia de este nuevo estudio y, sobre todo, sus implicaciones para tu vida y para las personas que nos rodean. Primero, yo sé que sigue siendo controversial el uso del índice de masa corporal como una medida para estimar exceso de peso o exceso de grasa, que en realidad ese es el problema. Pero el índice de masa corporal se calcula dividiendo nuestro peso en kilogramos por nuestra estatura al cuadrado. Esto no es una medida necesariamente de composición corporal, pero durante muchos años nos ha servido para poder definir de alguna manera, aunque tal vez no sea la mejor, al sobrepeso y a la obesidad. Si uno agarra su peso en kilogramos y lo divide por su estatura dos veces, va a obtener un número. Si ese número es mayor a 25, se considera que tenemos sobrepeso. Y si ese número es superior a 30, entonces se considera que tenemos obesidad. Sí, hay mucha crítica a este sistema. Hay muchos métodos mucho más modernos que también son relativamente sencillos, que estiman mejor. Pero por ahorita lo que nos interesa es que nos quedemos con este concepto del índice de masa corporal mayor a 25 es sobrepeso y mayor a 30 es obesidad. Y ahora vamos con otro concepto que es el cáncer. El cáncer hay muchas definiciones que varían de acuerdo al nivel de expertise que se tenga dentro de estas áreas, pero vamos a una definición increíblemente sencilla. Esta definición la tomé, por ejemplo, de una hoja de datos del Inegi que me gustó mucho y creo que lo podemos entender muy fácilmente. Y dice así. El cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales de algún órgano o sistema del cuerpo. Vamos paso a paso para entender esta parte. Tenemos muchas células en nuestro cuerpo y algunas de ellas se dividen muchísimo. Por ejemplo, los epitelios o, por ejemplo, la piel. Se está constantemente multiplicando estas células y eso nos ayuda a que, por ejemplo, si nos raspamos, pues podemos regenerar esta pequeña zona sin mayor problema. También tenemos células que no en realidad se reproducen en grandes cantidades o casi nada en toda su vida. Por ejemplo, el músculo. El músculo no es o no son células que se dividen de manera constante. En realidad casi siempre se dice que están detenidas en su ciclo celular, están, digamos, congeladas. Son funcionalmente activas, son metabólicamente activas, pero no se están dividiendo. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, cuando vemos a alguien que va al gimnasio y le van creciendo los músculos, no es porque se esté multiplicando la cantidad de células musculares que tiene, sino que las células existentes simplemente están aumentando su tamaño en un famoso concepto que llamamos hipertrofia. Pero entonces regresemos al cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Si hay un cóctel de factores que lleven a que la reproducción de ciertas células se salga de control, es ahí que tenemos una reproducción anormal que comúnmente denominamos cáncer. Ahora, ¿cuál es el problema del cáncer? El problema del cáncer es que este crecimiento, como no tiene control, puede seguir una y otra y otra vez y entonces puede extenderse a otras zonas del cuerpo del cual no estaba previamente. Cuando esta reproducción de células va a otras zonas del cuerpo distintas a las que empezó, se le llama metástasis. Y esta metástasis es la principal causa de fallecimiento por cáncer. Es por eso que la detección de cáncer, si se hace de manera temprana, aumenta muchísimo las probabilidades de que pueda sobrevivir la persona diagnosticada y por eso están importantes campañas como el cáncer de mama en octubre para hacer una detección temprana y entonces podamos controlar e idealmente erradicar por completo este cáncer, este padecimiento del cuerpo. Espero ahora ya quede claro qué es sobrepeso, qué es obesidad y qué es cáncer. Ahora, no es la primera vez en la investigación científica que se relaciona un exceso de peso o un exceso de grasa con el desarrollo de cáncer. De hecho, en la literatura ya estaba asociado el tener sobrepeso u obesidad a desarrollar hasta 13 tipos distintos de cáncer. Entonces, ¿qué trae nuevo este estudio? En primera, hacen algo fascinante porque están utilizando datos de más de 2.6 millones de personas. Este estudio que se realizó me parece que en Barcelona, pero fue en España, es con personas catalanes, utilizaron bases de datos nacionales y además hicieron un seguimiento y esta es la parte novedosa, hicieron un seguimiento durante 9 años o más, entre 9 y 12 años. Es decir, siguieron estos expedientes y vieron si se fue desarrollando cáncer o no en todo este periodo, además de que se fue observando cuál era el peso o el índice de masa corporal de estas personas. Ahora, algo fascinante es que en estos 9 años más o menos que duró este estudio, se dieron 225,396 casos de cáncer nuevos. Es decir, casi el 10% de estas personas adultas desarrolló cáncer. Y también algo muy interesante es que cuando consideramos el índice de masa corporal de estas personas, en algún momento de su vida, el 69% de estas 2.6 millones de personas tuvieron sobrepeso en algún punto de su vida y el 30% en algún momento tuvo obesidad. Lo cual nos indica un estándar muy similar al mexicano y tristemente en realidad al plano internacional. Es decir, que son cifras que más o menos van de acuerdo con cómo está la salud de las personas en México y en todo el mundo. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues de estos casos nuevos de cáncer, los fueron viendo a través de cuándo empezó el sobrepeso y la obesidad en estas personas, cuánto tiempo tuvieron el sobrepeso o obesidad y también algo que se llamó un índice acumulativo para ver cuántos años totales repercutieron en el desarrollo de cáncer o no. Y entonces vamos a ver algunos de los datos que sacaron de esta investigación. Primero, algo que sirve para confirmar mucho la investigación previa, nos habla sobre la probabilidad o el riesgo de desarrollar cáncer solamente por tener en algún punto de tu vida sobrepeso u obesidad. Y lo que se encontró fue una relación con diversos tipos de cáncer que fueron, si estas personas tenían sobrepeso u obesidad, era mayor el riesgo de presentar cáncer de útero, de riñón, de vesícula biliar, leucemia, cáncer de mama, postmenopausia, mielomas múltiples, cáncer colorectal, o sea del colon o del recto o de ambos y cáncer de hígado. Y también encontraron, y esto es dentro de las partes novedosas de este estudio, que si los adultos jóvenes desarrollaron sobrepeso u obesidad antes de los 25 años, aumentaba también considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, cáncer de estómago y en particular cáncer de útero. Lo que encontramos aquí es como una sola cosa, es decir, la cantidad de grasa en nuestro cuerpo puede afectar poderosísimamente nuestra salud, nuestro metabolismo y la probabilidad de desarrollar cáncer. Pero no encontraron esto nada más en el estudio. También observaron que cuando se tomaba en cuenta el cuándo o el cuánto tiempo estas personas tuvieron sobrepeso y obesidad, se encontró que a mayor tiempo mayor la probabilidad de desarrollar cáncer de útero, riñón, vesícula biliar, mieloma múltiple, leucemia, colorrectal, de mama, tiroides, cerebro, cabeza, cuello, hígado y ovario. Es decir, una cantidad impresionante de cáncer. Y todo esto a que nos lleva. Yo sé que son muchas cosas. Si estás viendo esto en video, ahí dejo todos los tipos de cáncer para que los puedas leer con calma. Hay unos que están, digamos, subrayados, están en otro color. Ahorita les voy a decir por qué, pero vayamos con esta parte. Estamos hablando de que de estos 13 tipos de cánceres que se conocían anteriormente, se están sumando más cánceres relacionados sobre todo con el desarrollo temprano de sobrepeso u obesidad en una población gigantesca. Que, aunque claro, no son datos necesariamente representativos de Latinoamérica o siquiera de México, si nos hablan mucho del riesgo potencial al que podemos estar expuestos. Sobre todo que este artículo hace un énfasis especial en donde cada vez se están dando más casos de cánceres de cuello y de cabeza relacionados con sobrepeso y obesidad. Y eso era algo que no se consideraba hace apenas unos años. Entonces, le estamos sumando más problemas al tener un exceso de peso. Pero también lo que me llama poderosamente la atención es cuando nosotros observamos esta parte del desarrollo temprano de sobrepeso y obesidad. Uno de los grandes problemas que tenemos, yo creo, todavía en el combate del sobrepeso y la obesidad es que las personas todavía no terminan de dimensionar las verdaderas consecuencias que implica este desbalance metabólico a gran nivel. Y esta información nueva que nos brinda la Organización Mundial de la Salud nos pone mucho en contexto porque nos ayuda a definir que mantener buenos hábitos desde temprano en la vida sigue siendo lo más importante que podemos hacer para garantizar nuestra salud y nuestro bienestar a largo plazo. y quiero hacer especial énfasis en estos tres tipos de cánceres que se desarrollan cuando presentamos sobrepeso o obesidad o la desarrollamos antes de los 25 años que son cáncer de páncreas, de estómago y de útero. El de páncreas dice mucho porque nos está hablando de desregulaciones. El páncreas no podemos olvidar es el responsable y es el único responsable de que podamos secretar insulina en el cuerpo y por lo tanto tener un control metabólico de nuestros niveles de glucosa y otros metabolitos asociados. ¿Qué pasa si no hay insulina en el cuerpo? Diabetes. Hay una enfermedad clara cuando un solo órgano tan importante como es el páncreas falla y se llama diabetes. Digo, hay muchas otras enfermedades también, el páncreas también secreta otras hormonas importantísimas pero quedémonos nada más con la insulina. ¿Qué se ha visto muchas veces en esta parte del desarrollo de sobrepeso y obesidad en adultos jóvenes o bien podemos hablar de niños y adolescentes que ya tienen disfunción metabólica, que ya tienen problemas en el páncreas, que ya tienen antecedentes de diabetes cuando ni siquiera han llegado a los 25 años? Entonces, esto nos refuerza que hay un desbalance fisiológico muy, muy profundo desde edades tan tempranas y tiene que ver mucho con pésima alimentación, malos hábitos, poco sueño, poco ejercicio, altos niveles de sedentarismo y la verdad es que un millón de cosas más. El siguiente cáncer es el de estómago que también tiene mucho que ver ya sea con problemas de alimentación, con problemas de ansiedad, con úlceras, con exposición a comida de la calle, a infecciones bacterianas, el famosísimo helicobacter pylori que es quien da muchas veces úlceras en el estómago. Entonces, eso también se ve o son hábitos que se ven en personas jóvenes. Y aunque estos dos pueden ser tanto para hombres como para mujeres, el último es un caso muy complicado que es el cáncer de útero, en donde estamos hablando de que mujeres tan jóvenes que pudieran tener altos niveles de sobrepeso y obesidad tan tempranas y que sobre todo es cierto que les puede costar un poquito más de trabajo el bajar de peso o el disminuir su grasa, ven increíblemente aumentado el riesgo de desarrollar cáncer de útero. Hay algo muy interesante que está pasando en las enfermedades de hoy día. Antes se pensaba que la diabetes eran enfermedades de adultos mayores, que el cáncer era una enfermedad de adultos mayores, que bueno, si uno llegaba a sus 60, 65, 70 años, pues bueno, potencialmente algo tenía que salir mal y pues ya se veían disfunciones, ya se veían problemas como diabetes, cáncer y otras, otras, muchas otras enfermedades. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo como sociedad que tenemos un problema tan grave antes de siquiera los 25 años? Yo trabajé en el Instituto Nacional de Perinatología con niños de sobrepeso y obesidad y es impresionante cómo la cantidad de, del tamaño de estos niños y niñas desde tan temprano y tiene mucho que ver con sus hábitos de alimentación, de ejercicio, de sueños y por supuesto el rol de los padres de familia y en general de la familia y de la sociedad. no podemos adelantar 40 años de enfermedades casi, casi de la noche a la mañana porque esto es un fenómeno que se está dando de manera relativamente reciente pero vaya que está impactando la salud de las personas. Es algo increíblemente preocupante y si estos datos y estas relaciones no son suficientes todavía tenemos otros datos que les quiero compartir para terminar de contextualizarlo porque entiendo que me podrán decir oye es que bueno estos datos son en España es otro tipo tal vez de obesidad otro tipo de hábitos otro tipo de alimento concuerdo perfectamente entonces cuando tomamos esta información y la ponemos en el contexto mexicano ¿qué es lo que encontramos? ahora lo que les quiero mostrar son datos del INEGI respecto a cáncer y que nos va a ayudar a entender cuál es verdaderamente la dimensión del problema primero empecemos con esta cifra hubo un estimado porque muchas veces estos son subreportes es decir es menos de lo que la realidad en 2020 antes de la pandemia por COVID se reportaron 90.603 casos de defunciones relacionadas a tumores malignos es decir cáncer y más evolucionado metástasis 90.000 casos en todo el país el problema que estamos teniendo y estamos observando y si estás en vídeo puedes verlo en la gráfica es que desde 2010 hasta 2020 cada año en México aumenta la tasa de defunciones relacionadas con tumores malignos es decir cada vez hay más personas que pasan a otra vida por cáncer y con toda la modernidad que tenemos y sobre todo todos los avances médicos eso nos habla de dos cosas yo sé que podemos criticar ciertos aspectos sobre infraestructura en salud pero sobre todo nos habla sobre la cultura de prevención que tenemos que es poca todavía porque muchos de estos cánceres si se detectaran a tiempo podría haber mucho mejor pronóstico y por supuesto se puede prevenir la muerte pero también nos habla de los malos hábitos generalizables de la población y que siguen empeorando a mí la verdad me da un poco de cosa pensar post-covid después de pasar muchísimo tiempo sedentarios encerrados en casa aislamiento social y todo lo brutal que fue en realidad el covid qué va a pasar con estos datos de sobrepeso y obesidad y qué va a pasar con estos datos de cáncer lo que estamos viendo no solamente en México sino también en muchos muchos lugares del mundo es que el cáncer cada vez se vuelve más letal y esa gravedad del cáncer se debe otra vez a las mismas dos cosas lo estamos detectando demasiado tarde porque no hacemos chequeos rutinarios porque no estamos atentos a síntomas porque muchas veces ni siquiera contamos con la cultura o con el gusto del chequeo nada más por el arte o por la salud por nuestra propia salud y el otro factor importante es que nuestros malos hábitos están acelerando de manera brutal el deterioro de nuestro cuerpo y por lo tanto la probabilidad de escalar en los niveles de cáncer y que llegue a ser un problema catente hasta contra nuestra vida misma no fue una lectura particularmente fácil sobre todo porque cuando no se las puede presentar todas las gráficas de este increíble artículo porque si relacionan 26 tipos de cáncer ven para cada uno cómo se relaciona o no con un buen de variables distintas es algo fascinante pero llegamos al mismo punto de siempre necesitamos tener un cuidado de nuestro cuerpo de nuestra salud desde edades tempranas y cada vez se suma más evidencia al respecto porque también un problema que he notado mucho del sobrepeso y la obesidad es que las personas que la padecen cuando no tienen un síntoma claro o cuando no hay una consecuencia negativa inmediata no le ponen tanta atención y ese es un problema definitivamente que tenemos en México hasta que no nos duele algo o hasta que de verdad no podemos hacer algo o hay una consecuencia muy fuerte no atendemos nuestros problemas de salud y la mayor consecuencia de esto es contra nosotros mismos y yo sé que hay problemas económicos y yo sé que hay problemas sociales y culturales y lo que ustedes me digan pero creo que es momento de que tomemos estos datos con conciencia y busquemos estas campañas de salud y busquemos hacernos los chequeos lo más lo más continuo posible y sobre todo creo que es un llamado de atención a los más jóvenes en México a las y los jóvenes de México porque nos habla de que estamos en una etapa particularmente vulnerable desde los 15 a tal vez los 25 años ¿por qué lo digo así? ¿y por qué en ese rango de edad? no significa que la niñez no es importante y es increíblemente valiosa de hecho hay este concepto de los primeros mil días de vida son los más críticos para en realidad la salud metabólica de casi toda la vida pero en este periodo de 15 a 25 años es cuando pues según nosotros ya estamos grandecitos a los 16 años ya creemos que somos independientes y ya nos queremos salir de la casa e ir a reventar y todo lo que quieras pero la verdad es que no tenemos la conciencia de muchas cosas entonces en estas etapas en donde viene la prepa viene la universidad viene el primer trabajo todo esto nos parece muy novedoso el tener más responsabilidades el papel del dinero y muchas veces la dinámica familiar o de casa y cuando se modifica todo eso en esta tormenta entre lo que encontramos nuestra identidad entre que sabemos quiénes somos o qué queremos o hacia dónde vamos muchas veces perdemos nuestra salud completamente de vista y muchas veces ¿qué es lo que decimos? aquí somos chavos aquí somos chavos ¿no? es impresionante lo mucho o lo mucho que queremos confiar en que somos jóvenes para comer horrible no dormir ponernos en condiciones espantosas y lo que yo he notado mucho y fue un golpe fue algo muy interesante fue que en esta transición de la universidad al primer trabajo o sea es impresionante el cambio que llega a tener no solamente en nuestras vidas sino muchas veces nuestra composición corporal te pregunto ¿tú no sufriste un poquito con tu peso cuando entraste a tu primer trabajo en lo que te acostumbrabas a llegar temprano todos los días a la presión del trabajo al estrés al tal vez tener que transportarte mucho tiempo que no haya comidas que solo haya tienditas y garnachas afuera de tu lugar de trabajo en fin un millón de cosas y se va viendo como conforme va pasando el tiempo más nos afecta y a caray antes podía y me ha tocado muchos amigos y conocidos o sea me decían en la prepa podían con dos cigarros unos chetos y una coca subsistir todo el día y aunque no dudo que lo puedan hacer hoy también ya tiene muchas más consecuencias pero tenemos que entender que esas consecuencias en realidad las construimos desde ese día en que decidimos que si va a ser nuestro día a día ahora entiendo que hay un contexto económico no es mi parte decir no pues es que tienes que comer salmón y nueces de la India todos los días y una dieta paleo no de verdad que hay formas muy baratas de hacerlo pero tenemos que empezar con lo primero que es la conciencia de este problema y entender que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes necesitan ser conscientes de su salud desde ya porque si no vamos a ver consecuencias brutales más adelante de por sí estamos viendo un aumento increíble de casos ansiedad depresión sobrepeso obesidad cáncer o sea pónganle pónganle arrojen así un dardo por el internet para que encuentren una enfermedad y les apuesto que están en aumento entonces me preocupa mucho pensar en 20 años qué tipo de sociedad vamos a tener o sea llegar a los 25 años va a ser la nueva adultez mayor o sea en el sentido de que estamos enfermos cansados deprimidos ansiosos estresados y estresadas o sea de verdad quiero creer que podemos hacer más por nosotros mismos y que eso nos va a ayudar a tener una mejor vida y otra vez empieza desde la conciencia y dejar un poco las excusas de decir X somos chavos vamos a tomar dos cervezas y una bolsa de papas fritas en todo el día X somos chavos hay que empezar a detener eso hay que tomar conciencia porque eso nos va a ayudar a que esa parte bonita de nuestra juventud donde tenemos el vigor las ganas el ánimo lo podamos empezar a prolongar por idealmente todas las etapas de nuestra vida para cerrar y en un plano un poco más profundo quiero retomar estas figuras que les enseñé al inicio sobre el desarrollo de cánceres de acuerdo a la presencia de sobrepeso y obesidad y hay algunos cánceres que están resaltados y son el mieloma múltiple que por cierto es un cáncer que se da en células plasmáticas en células de la sangre tenemos el mieloma el cáncer colorectal la leucemia y el cáncer de mama y están resaltados porque son consideradas de acuerdo con datos del INEGI a los principales cánceres que causan fallecimientos en el país y entonces quiero cerrar con un poco de perspectiva futura está a punto de salir no de hecho ya salió ya salió la Ensanud 2022 no la terminó por completo pero nada más leído lo de actividad física ya me estaba infartando lo que nos dice o lo que nos muestran las tendencias en México y a nivel mundial es que el problema del sobrepeso y la obesidad tristemente parece estarse estancando porque ya ha llegado a niveles insostenibles increíblemente altos o sea 7 de cada 10 mexicanos tienen un problema de sobrepeso o de obesidad y en niños parece que sigue aumentando un poquito parece que también ya se va a estancar pero estamos hablando que ya estamos llegando a lo peor de lo peor si nosotros consideramos que los cuatro tipos de cánceres que causan más fallecimientos en el mundo y en México perdón sobre todo en México que es otra vez que son el mieloma el cáncer colorectal la leucemia y el cáncer de mama y estos cánceres son favorecidos por la presencia de sobrepeso y obesidad entonces si le echamos números hay una gran cantidad de personas personas con sobrepeso y obesidad en el país que tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer y por lo tanto tienen mayor probabilidad de fallecer por estas mismas causas y sobre todo cada vez más jóvenes creo que es un excelente momento para detenernos y pensar cómo están nuestros hábitos cómo están los hábitos de las personas que nos rodean y por supuesto ver la posibilidad de hacernos un chequeo para al menos quitarnos momentáneamente la duda de cómo está nuestro cuerpo más que nunca la prevención es clave en tu vida y te recomiendo de todo corazón que te hagas tus chequeos de manera rutinaria no tiene que ser caro ni siquiera tiene que ser muchas veces difíciles a veces hay campañas de salud gratuitas por ejemplo en mi deportivo que por cierto es de gobierno acaban de hacer una campaña de salud y en agosto nos van a hacer pruebas gratuitas de sangre de VIH va a haber papá Nicolau para las mujeres y todo esto gratuito o sea de verdad si le buscamos le encontramos te puedo asegurar que hay una manera pero otra vez necesitamos ser conscientes necesitamos tomar acción y dicen por ahí que si alguien quiere hacer algo puede hacerlo y que mejor que poder realizarlo para mí fue un gusto estar contigo en este episodio de Suena Saludable por favor no olvides suscribirte donde sea que nos estés escuchando y no olvides seguirme para más novedades y actualizaciones en mis redes sociales me puedes encontrar como Salud Conciencia nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio